¿Qué pasa con Mauricio Mulder? 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 No, para nada. Yo creo que más bien la posición esa de decir, vamos a dejar en libertad, ni chicha ni limonada, eso sí es cálculo político. O sea, decir, si ganan los del no, no nos quemamos porque no dijimos nada. Si pierden los del sí, tampoco. No, pues. Aquí uno tiene que defender sus posiciones. ¿Ese es el misil para Keiko? Bueno, para todos los que dijeron lo mismo, ¿no? Porque habían también algunos... Yo creo que un partido político lo primero que tiene que hacer es analizar su realidad y en función de eso tomar decisiones y después defenderlas con ahínco porque son decisiones principistas. Eso es lo más lógico. Muy bien, hablemos de principios y de cosas principistas. Creo que tenemos el bait, ¿no? El audio. Hoy día Mario Vargas Llosa ha alabado a Nadine Heredia. Me gustaría analizar con usted lo que ha dicho nuestro escritor, nuestro premio Nobel. Ha hablado de una posible candidatura de Nadine Heredia y también ha hablado, por supuesto, de la revocatoria. Vamos a escuchar. No sé las razones que han guiado a mucha gente a votar por la alcaldesa y a votar en contra de sus regidores. Hay matices seguramente en esa decisión, pero lo importante es que esa decisión sea ejercida democráticamente y debemos respetarla todos quienes hemos votado por el no, quienes han votado por el sí. Don Mario, ¿qué opinas? ¿Qué opinas que el señor Omar Chihay? El señor Omar Chihay ha propuesto, por ejemplo, que la señora Nadine Heredia podría ser una buena candidata a la alcaldía. Esto, bueno, ya sabemos que hay quienes piensan que incluso puede ser una buena candidata a la presidencia. Yo creo que sería una excelente candidata a la presidencia, pero no en estas elecciones porque la ley no lo permite. Pero en elecciones futuras, ¿por qué no? Creo que es una magnífica primera dama. Ah, hay un matiz. Ha dicho en el 2016 no, ¿no es cierto? Pero le parece buena. Bueno, yo creo que es una... Pensé que la declaración era casi un lanzamiento, pero en realidad ahora viéndola completa no lo es, ¿no? Creo que es una lisonja caballerosa que él hace y no es un lanzamiento, ¿no? Muchos pueden decir lo mismo, Nadine Heredia tiene las condiciones, etc. Yo no soy partidario de decirlo tanto porque después eso refuerza su criterio de que sí quiere ser candidata. Yo estoy convencido de que se está armándose todo un esquema para que Nadine Heredia sea candidata. ¿Por qué está tan convencido? Yo lo he escuchado varias veces decirlo. Porque sencillamente no lo niega. ¿Y hasta cuándo vamos a entrar con esto de que no está en mis planes, estoy pensando en otra cosa? Eso es porque está diciendo que sí. Una persona que no va a ser candidata, y porque la ley se lo prohíbe, tiene que decir, no, no voy a ser candidata. Incluso cuando dijo, ya se acabó la época en la que se sacaban leyes con nombre propio, no dijo taxativamente no voy a ser candidata. Porque podía, todos sabemos de que sin cambiarse la ley, hay caminos para poder habilitar una candidatura. Entonces yo creo que el gobierno debe despejar lo que pueda ser una especie de reelección disfrazada, que ya en el Perú estamos curados de eso. Y ahora que a veces es medio laxo el tema de utilizar los recursos del Estado, y se disfraza un poco las cosas, eso se volvería francamente muy peligroso para la democracia peruana. ¿Usted entonces, de alguna manera, como político peruano, nos está alertando y advirtiendo de un afán reeleccionista a través de Nadine? ¿Eso nos está tratando de decir? Sí, sobre todo si cuando, no hay que olvidarlo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el presidente del Tribunal Constitucional adelantaron opinión y dijeron que como no estaba en la Constitución, podía ser un tema a considerar. Y ellos, ambos, tienen la atribución constitucional de poder determinar la inaplicación de una ley, por más que sea ley orgánica, si es que así lo consideran en colisión con la Constitución. Así que, ese es el peligro, esa es la circunstancia que uno tiene que mantener en alerta, y no es bueno para una democracia que estas incertidumbres estén en el país como una espada de amocles y que solo se disipen el 3 de enero, o a partir del 3 de enero del año 2016, que es la fecha en la que se inscriben los candidatos. ¿Por qué todo esto se solucionaría si es que ella dice no? Simplemente, no voy a ser candidato. Y si dice sí, que se abra el debate. Que se abra el debate, pues, que se abra el debate. ¿El APRA le teme a Nadine Heredia? No, esto tampoco hay que llevarlo a ese extremo. Yo recuerdo cuando Fujimori intentó su tercera reelección, y también la oposición nos oponíamos, incluso irradiamos un referéndum con un millón y medio de firmas, la pregunta que nos hacían los Fujimoristas era esa. ¿Pero cómo? ¿Le tienen miedo? Compitan, sean democráticos. Esto no es un tema de miedos, esto es un tema de respetar las leyes. Y este es un tema en el que el Perú ha tenido ya el trauma de las reelecciones y ha generado toda una inestabilidad para la política, y esto es una reelección. Será disfrazada con interpósita persona, pero lo es. Muy bien. Usted ha dicho hoy algo muy importante. Se ha mostrado a favor de que la Comisión de Ética investigue el caso del congresista Kenji Fujimori. Se han encontrado, bueno, él tiene el 21% de acciones en esta empresa Limasa y se ha hallado 100 kilos de cocaína. Pero también ha dicho que hay que ser muy cuidadoso y que se tiene que evitar adelantar opinión. Exacto. Yo en realidad lo que he hecho es opinar después de haber escuchado al propio congresista Kenji Fujimori manifestar que él se sometía y solicitaba que la Comisión de Ética lo investigase. Entiendo que el congresista Tejada va a pedir eso porque he visto sus declaraciones en la sesión que vamos a tener el día lunes y allí discutiremos y yo presentaré este argumento en el sentido de que si él mismo lo solicita y él considera que además eso lo va a beneficiar porque es un cotejo de pruebas en el que va a salir airoso, perfecto, que la Comisión de Ética lo investigue. Es decir, los delitos que puedan cometer los congresistas sí son competencia de la Comisión de Ética. No sólo de la Comisión de Ética, pero sí son competencia de la Comisión de Ética porque nosotros hemos considerado que todos los delitos en el ejercicio de función, que si bien es cierto tiene una forma de actuar, también son fallas éticas. Y eso se ha aplicado para varios casos ya en el Congreso. Y señor Mauricio Mulder, ¿cuándo nos va a ayudar usted como parlamentario a que los delitos llamados menores sean sancionados sobre Perú? Bueno, ese es un tema que efectivamente yo... Yo tengo un proyecto de ley que está por ahí durmiendo el sueño de los justos para que los jueces puedan aplicar la sanción que dice el Código Penal. Cuando usted tiene... se da cuenta que la mayoría de los delitos del Código Penal, la gran mayoría, incluso delitos de lesiones, hasta intentos de homicidios, etc., están penados con penas menores de cuatro años, los jueces de inmediato no solamente decretan orden de comparecencia desde que comienza el juicio, sino que a la hora de sentenciar simplemente sentencian y dicen vaya usted a su casa. O sea, es la impunidad. Esa es la gran razón tenía el general Miyashiro. Aquí el tema es la estructura judicial y la estructura jurídica que genera impunidad. Los policías... o sea, no es cuestión de un policía a cada cuadra. Los policías cuando detienen lo que necesitan es judicializar el tema y procurarse pruebas tan contundentes que deben evitar que los fiscales se tengan que amparar en el indubio prorreo o en la duda y entonces al final terminan liberando personas. Ese es el gran problema. Y cuando además se logra finalmente, por ejemplo, que la persona vaya a presa, se tienen que construir centros penitenciarios porque ya no hay donde albergarlos. Pero es que todo el día nos hablan de déficit policial y de déficit de cárcel. Penitenciario. Exacto. Pero no se construyen porque además con justo derecho muchos sectores de la población no les gusta que construyan penales cerca de sus casas. Y construirlos en medio del desierto sale extremadamente caro y además afecta también la seguridad. O sea, es bien complicado el sistema. Pero una ciudad que crece, un país que crece, necesita también mayores elementos de seguridad porque la población que comete delitos también crece. Se le escapó el tema de la seguridad a Alan García, ¿no? Mira, es transversal. Sí, para nosotros también fue bastante complicado. Es cierto. Pero, digamos, este gobierno entró como escobita nueva, barre bien, perfecto, y todos aplaudimos. Y el señor Ollantumala se sentó en el Consejo Nacional de Seguridad y también se le escapó el tema. Ya no lo volvió a hacer. Lo ha dejado como una papa caliente para que lo vean otros. En realidad el tema de fondo no es la decisión política de los presidentes. Yo creo que tanto Ollantumala como Alan García, como el mismo Toledo, cualquiera, pueden haber tomado decisiones de querer que haya mayor énfasis. Pero el gran problema es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía es el que cierra el caño a todo este tipo de cosas. Por eso yo he planteado que en estos esquemas, que no solamente el tema de las AFPs, sino también en el tema de la seguridad, el primer ministro responda por el ministro de Economía porque en sus leyes de presupuesto nunca asignan más presupuesto para el tema de la policía. Y ahora el primer ministro ha hecho una tontería completa. Francamente, hasta una aberración. Ha dicho que el gobierno anterior ha dictado una ley, el gobierno ha dictado una ley, mira, las leyes las hace el Congreso, en la que han descalabrado el sistema de sanidad de la policía porque se inconguieron a los familiares como pasibles de obtener seguro en la sanidad del hospital de policía y que eso hace descalabrado toda la policía. Primero que ha sido una ley aprobada por el Congreso con el voto de su bancada, a propuesta de lo de su bancada, o sea, lo de Gana Perú. Y lo que se ha hecho es incorporar a los familiares para que los atiendan también en el hospital de policía. ¿Cuál es la solución a eso? Que le den recursos, pues, para que puedan atender a los familiares. Él dice, no, aquí la culpa es del gobierno anterior porque aprobó una ley El problema de los políticos, señor Mauricio Mulder, es que se echan la culpa los unos a los otros y mientras tanto los ciudadanos tenemos que estar viviendo de manera insegura. Sí, pero en el caso, por ejemplo, en el caso nuestro, que ahora no estamos en el poder y podemos asumir las culpas de todas las responsabilidades anteriores, nuestra tarea es reclamar, reclamar. Vamos a reclamar este domingo. Así estaremos. Bienvenido, pero los políticos mezclados con nosotros, con la masa. Atrás, en la última fila. ¿Va a ir? Sí, voy a hacer todo el esfuerzo de ir porque tengo un compromiso familiar en IC y voy a regresar ese mismo día para poder estar presente, el domingo. Atrás en la fila. Vamos a ver, Mauricio Mulder. Muy bien. Muy bien. Le agradezco mucho. Gracias por la invitación. Congresista. Y suerte, suerte la próxima vez. No, ya tenemos elecciones en noviembre, así que ya estamos ahí en campaña. Ah, va a presentar, esta vez sí van a presentar lista. Pero claro, ¿por qué no? Ah, no presentaron candidato, por Dios. Bueno, pero... Esta vez sí van a presentar lista a regidores. Todos esos errores se aprenden esta vez. Vamos a ver, vamos a ver si el APRA ha aprendido y esta vez se preocupa un poco más por Lima. Muchas gracias. Gracias a ti. Era Mauricio Mulder, líder del APRA. Vamos, dicen que van a presentar lista para regidores en noviembre y que por supuesto que no han salido nada quemados. Veremos qué sucede. Me voy a la pausa y regreso con el final del programa. Tienes que prestar atención a este video. Presta mucha atención. Lo que se inició como una idea es hoy la mayor movilización en la historia. Comenzó como un evento en una sola ciudad y rápidamente se convirtió en un movimiento global. Es la hora del planeta, pero la hora del planeta. Todos tenemos el poder de cambiar el mundo en que vivimos. Súmate y asume compromisos por tu planeta. Lleva la pasión de la hora del planeta más allá de la hora. Sábado 23 de marzo, 8 y media de la noche. Apague las luces y haga lo que quiera. Pórtese mal si quiere también. Una hora. Es una buena idea. La hora del planeta. Entonces, recuérdenlo, ¿ah? Solo una hora. Podrá resistir sin televisor. Podrá resistir sin la luz de su celular. Podrá resistir sin luces. Es maravillosa la oscuridad. Creo que es hora de tomar conciencia de la hora del planeta. Muy bien, me voy. Recuerden, además, que el domingo 24 a las 10 de la mañana los esperamos en el Parque Kennedy. Vamos a pedir, vamos a exigir un país seguro. Hasta mañana.